Cuando Ming descubre que Mei puede convertirse en un panda rojo, le advierte que cuanto más tiempo pase como panda, más difícil será el ritual. Sin embargo, Mei va por ahí convirtiéndose en panda y cuando comienza el ritual, no parece haber ninguna conexión directa con un aumento de la dificultad como supuestamente Ming le había dicho. Más bien, lo que Ming le quiso decir no es precisamente que el ritual por sí solo fuera a complicarse. Más bien, Mei al transformarse una y otra vez en panda, iba a llegar un momento en el que ella misma no iba a querer deshacerse de él, precisamente porque iba a empezar a sentirlo como parte de su vida, algo que efectivamente sí sucedió, pues Mei justo en el momento en el que iba a arrebatársele el panda de su cuerpo, se arrepiente al recordar todo lo que pasó mientras estuvo adentro de ella.